¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Antonio Gallardo con un video más. En esta vez, bueno, quiero decirles que ya tengo tiempo que no he hecho videos. ¿Por qué no he hecho videos? Porque andamos bien ocupados una cosa y otra. Y con eso que no llovía andamos hasta caídos de... pues andamos bajos, andamos bajos de todo. Pero antes de nada quiero mandarles saludos a toda la gente de Guanajuato. En especial a nuestro amigo José Aguilera, que por allá está en Conérico. Ahí está en Conérico, trabajando en Estados Unidos, en el tabaco. Allá por allá está en el tabaco y anda junto con el Toto y Ramirito y Baldo. Ahí andan echándole ganas, ¿verdad? Un saludazo para toda esa gente y para toda la gente que nos mira de Estados Unidos. A toda esa gente que anda luchando, un saludazo y ánimo, no ragen. Bien, pues ya tenía desde ayer que anduve, andamos ya, pues alistando la máquina. Es la máquina, la trilladora. Porque a pesar de que no llovió, pues yo creo que sí se va a ocupar. No en todas partes, pero en uno que otro ladito vamos a andar ahí trabajando. Este... Hace ratito vino mi amigo el agrónomo. Vivimos aquí cerca, no tan cerca, pero vino. Dice él que me platica que compró una partidita de becerros, creo son siete. Dice que compró siete, que no tiene dónde tenerlos y que me los vende. Y yo tenía pensado empezar a comprar otra vez becerrada para empezar a dejar. Ya ahorita ya va a empezar a salir el alimento. ¿Se acuerdan que la última engorda la había vendido por falta de alimento? Yo la vendí, se me terminó el maíz y el rastrojo. Pues ya ahora ya tenemos y ya va a empezar a salir el silo, el silo. Y ya enseguida el rastrojo, el maíz y todo eso. Y vamos a empezar a comprar. Y ya con el mismo dinero de la cosechita que vamos a sacarlo, ojalá y que salga poquita dinero, lo vamos a ir invirtiendo en animales. Él me dice que esos animales están un poco chicos. Son que están como de 130, 150, 160 más o menos. Que están buenos, esperemos que sí. Y me dice, oye Soño, ya que no has hecho video ni yo tampoco. Dijo, ¿qué te parece si hacemos la tratada en vivo? Ok, se las voy a pasar ahorita. Vamos a grabar y va a ser en vivo. Pues vamos a tratarnos de, somos amigos los dos y vamos a acomodarnos. El chiste es que me interesan esos becerros más por el tamaño y esperemos que estén buenos. Ahorita yo les vino por el remolque y se los voy a traer. Ya estando acá, ya los vemos y nos echamos la tratada. Nos echamos la tratada para que veo, pues, vamos a hacer una tratada en vivo. Y oye, a ver qué tal nos queda. Un ratito más nos vemos. Sí, mis amigos, de ahí viene este, mi amigo, el agrónomo. A ver qué tal están los animales. Sí, mis amigos, de ahí viene este, mi amigo. Sí, mis amigos, de ahí viene este, mi amigo. Sí, se mira un poquito más, pero a la nada espalda porque es el más grande de todo también. Tres moscas, ¿eh? Tres moscas, por tabaco, completo. Ya ves que no toda la gente también le va a cuidados, ¿eh? Sí. Ahí también, mi amigo. Mis amigos, puedes ver todas las formas que te digo, papá está rondo. A ver, mira, grabales adentro porque subete acá para que lo vean tan bonito. hay dos pesados estos están pesados y estos están más de 180 están tan chiquitos así pero algo que les decía diciendo a la gente que estos perros ahorita no se los pierden porque están chicos y tienen muchos kilos para hacer sin que pierdan nada a menos de que el precio del ganado baje pero mientras no baje los cerros tienen 5 kilos para hacer lo mismo unos, otros poquitos, otros poquitos menos otros poquitos más pienso yo que está bien el ganado está bueno y tú qué dices Juan qué dices cuánto 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 es lo que pides por ellos mira pues yo te voy a decir la verdad como tan chiquitos a mí me salieron caritos te voy a pedir unos 75 yo creo por ahí por todo el puño pues son 7 vienen unos más grandes otros más chicos pero qué pienso que ahí se van están livenitos Juan están liviados parecen pero no creas los papás dejan buenos un buen peso mira yo tenía ganas de comprar unos para soltarles aquí ya va a empezar a salir la cosechita y empezar a echar a ver cuánto es ajusto esta temporada y pero 75 no sabe sí sí vealos bien vealos ahí están arriba sácale cuentas y todo yo pienso que está bien sale como 10-500 partida más o menos 10-500 10-7 a la nada algunos no los llegan todavía pero hay otros que ya los pasan o tú tanteales pues yo como te digo si si yo que me conviene y si tú tanteas también que te conviene pues los echas y no seguimos siendo amigos y no hay problema ahí vamos a ver qué les hacemos mientras son los villitas así pues que ahí nos entretenemos en algo como ahorita que ya no hay tanto por hacer mira son 7 7 están chiquitos te voy a te voy a te voy a dar te voy a dar 65 por ellos no me está tumbando más de mil polvo de cerro es que están unos muy chiquitos están chiquitos pero ya están destetados ya no andale endúciate la vida mira anda bien corajoso anda medio corajoso anda medio corajoso mira no no 65 se me hace muy poquito toño mira yo pienso yo pienso que dígate bien tú piensas que qué ve mira yo yo pienso que así como te los pongo pues es un precio bien porque están buenos y luego estos como te digo hay muchos kilos sin sin perder nada de precio pero tú tanteales tanteas que no que no te sale pues o ofrécele poquito más arriba es que así no me sale a mí yo fui por ellos hasta allá hasta donde los tenían bien lejos entre el cerro y todo esos ya no maman esos ya no ya están destetados por eso también pues yo los agarre subele poquito más y a la nada si los dejamos aquí de una vez que que conozcan lo bueno no con ganas con ganas cuánto es lo menos ah pues yo pienso que unos 72 72 72 72 arroquimiento por casi por animal unos 10 mil mira para que no se haya salado el trato ni estar chillándonos tanto mira me gusta porque están chiquitos no están corrientes no están corrientes y ya están destetados ¿sabes qué? mira te voy a dar 68 mil pesos ya te estoy dando 3 mil pesos arriba de lo que lo que aquí ahí pasa mi celular para echarle números porque porque pues hay que ver antes de todo si si sale porque no irán como dicen por ahí ¿para qué vamos a trabajar? para trabajar nomás tú los pagaste baratos ganas de poquito ¿cuál barato? ganas de poquito y ya para hacerlo son 7 te los voy a dar en 10 mil pesos para él en 70 y ya yo pienso que ya sería lo menos porque ahí sí como tú dices yo los agarre a los más dices que los agarre baratos pero en este peso nadie los vende y el que los vende los vende caro ahí me ponían a 65 el kilo tira yo los agarre estén así en partidas así pues digo como tira a punto todo el lote pero pues 70 así te los dejo todos ya conté la apretada del remolque ¿cómo ves? 70 70 está bueno y me haces bien 70 está bueno que al cabo si les pierdo no les pierdo mucho ni les gano ahí te va están en su precio si les pierdes le vas a perder a la nada una semana pero de ahí para adelante van a dar los 70 y piensas que le pierdes y si no de aquí para adelante puro ganar esperemos en Dios lo dejamos en 70 70 pero no no los bajes déjate este o echarle para las moscas y ya les abrimos y ya desperacitarlos ya que los juntas todos los otros ya ya los desperacito y les hago un video a la gente de la dieta les vamos a dar porque esta dieta es de becerro chiquito si tan chiquito ahorita yo no sé mucho pero es diferente dieta para la etapa esta en desarrollo esta muy chiquita ahorita nomás toño que les dé una desparasitada buen ganado que te hiciste a mi me lo compré porque me lo ofrecieron y si pensé que los ibas a agarrar porque mire cuando vinimos que andaba habías vendido todo de la nada toño pues este tiempo agarra de aquí para adelante es la cosecha de animales y empiezan empiezo siempre a comprar para mi pues para dejarlos y de aquí a las trillas ya están como de 250 un poquito más y ahora les puedes meter ahora a todo lo que está a la basura de la trilladora pues ya te haces de buen ganado ya no hay necesidad de comprar más adelante porque más adelante está más caro porque toda la gente en cuanto trillan todos quieren comprar para engordar para soltarlos donde quedó la basura de la máquina y ahorita pues tú desde aquí ya los piernas si deje echarles poquito nomás en el lomo para las moscas y garrapatas y eso y de todas maneras ya enseguida hay que hay que darle su buena comida porque vienen de potrero su comida y hay que desfacitarlos ya para ver para ver lo que le hecha aquí Toño esto es bien fácil bueno hay muchos para que le echan de uno y de otro pero este se llama bravo este es bravo mira desfácil el lomo poquito así una rayita y eso con el cabezo el cuerpo se les va se les riega para los lados deje echarle que se les riega y ahí se va a la se comenta todo garrapatas y todo ya ya lo tiene el ingreso de la cajillera si eso la tratada Toño está bien para los dos lados si no andamos tan mal no por ahí anda yo te iba a decir que si querías por kilos pero no ibas a querer no es que tan chicos a la nada no ibas a querer el precio que te iba a apoyar jajajaja papá ¿no va Toño? ahí mira él tiene que un poquito más de rindón ¿verdad? él sí pero está más grande está más grande ahí lo compensa a ver en nombre sea de Dios que nos toque buena suerte para seguir trabajando porque este año nos ha ido nos ha ido mal nos ha ido mal respecto a las lluvias nos ha ido mal pero dicen que Dios aprieta pero no que que Dios no se queda con el trabajo de la gente bendito sea Dios a mi tierra fui a a verlo mis siembras fui a verla y si hay elotitos y ahí va a haber poquito maíz y sorgo y todo eso va a haber nosotros también teníamos una que otra se nos dio y ahí vi otra que también la perdimos la perdimos completamente yo pienso que si sacamos para la renta va a ser mucho pero no hay que llorar así es la el riesgo que lleva uno y la vida del agricultor no es fácil aparte se dice que el maíz va a estar mucho más barato que otros años nos va a dar por todos lados por el lado de Dios cuando no es una cosa es otra es otra no está fácil salir adelante no está fácil pero este trabajo dicen que hay más pérdidas que ganadas ojalá y sea la única pérdida que nos toque es de aquí para adelante pura buena solamente Dios sabe cómo vienen los campeonatos y es que aquí les finalizo este video y a ver si les hago uno más para adelante para que ellos la siembra ahí tenemos ahí tenemos que es una planta de agua tierra que estaba muy mala ahí vente para acá ahí la gente dice que cuando siembres hay que sembrar tierras buenas que no te sirve de nada sembrarse las áreas y no sirven para nada las tierras entonces ya ya venimos acá venimos pues siren amigos ya los becerros ya los soltamos acá en un agostadero que tenemos aquí y aquí es donde les vamos a estar dando una comidita la comida va a tener maíz soya poquita pollinaza minerales y le podemos revolver ahí poquita engorda pero le vamos a dar muy poquita y el rastrojo nada el rastrojo lo van a juntar aquí el astre va a ser poquito eso va a ser cualquier cosita en la mañana y cualquier cosita en la tarde y se van a ir poniendo muy buenos ven para que los graben más bien estos son siete becerros salieron a diez mil pesos valieron setenta mil setenta mil pero estos becerros ya no ya no están mamando lo cual quiere decir que se van a ir rápido se van a ir rápido hay de todos tamañitos y todo eso me gusta porque tan livianos y vamos a tener como casi pegadito a cien kilos que va a ser el mismo peso o sea si suben diez kilos es el mismo precio más o menos dando un promedio de esos livianitos a unos sesenta y dos pesos yo pienso más o menos y si dios quiere tenemos como cien kilos de cada uno que van a valer igual a sesenta y dos no traen coqueta pero ahí está están bonitos yo pienso que fue un precio justo no fue ni ni caro ni barato y como les dije ya ahorita siempre estamos agarrando pero pasándolos para otro lado de ahorita en adelante empezamos a agarrar ya todo el que va saliendo lo vamos dejando para uno quiero ver a ver cuántos ajusta esta temporada a ver si a ver si alcanzamos a juntar depende como nos vaya quiero juntar cien cabecitas de de becharritos a ver qué tal nos va esta temporada y quiero irles pasando las dietas y todo eso a ver qué da pues bien mis amigos nos despedimos este video ojalá que les haya gustado ya vamos a empezar a hacer otra vez videos y muchísimas gracias a toda esa gente que se ha suscribido a mi canal y ahí estamos hasta la próxima gracias ojalá les haya gustado este video un saludo